¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y así es como he guardado la partida. Con... Akechi. Akechi de fondo. Wow. No me sé los nombres, se me olvidan de un día para otro, es absurdo. No es como si no haya jugado al juego este dos veces y media ya. Bueno, dos veces y hasta donde hemos llegado el juego, que ahora será menos de media vez, ya que lo habrán alargado. Pero bueno, que... aunque de todas formas será menos. Que eso. Que vamos. Que... Estábamos haciendo cosas. Cosas. Definitivamente estamos... ¿Cómo es posible? Hoy teníamos el de la mañana libre. Sí. Lo último que hicimos ya me acuerdo. Dios, me ha costado que me vuelva. Los recuerdos. Cada día reinicio. Dijimos... Nos hicieron la misión secundaria que no hacía falta de hacer, de ir a mementos y todo el rollo. Pero simplemente teníamos que esperar a que la reportera contactara con nosotros. Así que tenemos enlaces sociales y cosas que hacer hoy. Tenemos libertad. ¿Y está lloviendo? No. Hoy no llueve. La doctora me habla. Yusuke me habla. Y es su primer nivel, ¿verdad? ¿O es su segundo ya? Yusuke me habla. Pone en gris como si tuviera requisitos, pero creo que son requisitos que este va a ser el primer nivel, me parece. Y la doctora. Doctora, Yusuke y Ryuji quieren quedar y Ryuji sube de nivel. Y puede que las chiquillas quieran quedar y todo eso también. Habría que quedar con las chiquillas algún día. Para ver sus eventos y esas cosas. Pero que Yusuke aparezca en gris me parece que es porque es el nivel 1 porque creo que no lo habíamos empezado. Y como me ha hablado por el móvil, vamos a hablar. Ahora, ¿me sigue espiando por ahí Makoto? ¿Makoto? No Makoto. Ok. ¿Qué planes tienes? Estoy en Cebuya viendo a la gente, lo cual sigue siendo raro. Estar un rato en la estación a ver si me escucho algo porque esto es tan automático de nuevo. Parece que Yusuke no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres verlo un rato? Vamos para allá. Hoy es sábado, por lo tanto. Mañana hay que comprar refrescos y esas cosas. Y comprar en la teletienda que hace dos o tres semanas que no nos dejan. Entiendo, estar en el pasaje subterráneo. Ven a verme. Sí, no te muevas. No vaya a ser que te canses. Siempre tenemos que ir nosotros. Sí, puntos suspensivos. Es que no hemos empezado. Pensaba que teníamos el nivel uno ya. Eh, ah, ah, anime R. Esta estación siempre está muy concurrida. Es perfecta para observar a la gente. Y que estés siempre en los mismos sitios. ¡Ay, la lotería! Mañana o esta noche vamos, si puedo ir por la noche. Porque ya empezó... Bueno, puedo cancelar la conversación. Es perfecta para observar a la gente. Y ya digo, seguir siempre las mismas rutinas. La policía pronto te va a echar el ojo que siempre estás en los mismos lados. Mirando a la gente de forma inquietante. Pero bueno. Por cierto, has venido por algo en concreto. Tú me has llamado. Pero, ¿sabes qué? No. Sí. Bueno, me va a quedar un poco más. Eso es que me... Avísame si eso es que es algo importante. Importante como mirar a ver si está la lotería. Las chicas es mejor hacerlo en la segunda partida. No me hace la pena. Pues... Deberíamos también, si tenemos algún día libre. Joder, yo qué sé. Son cosas nuevas. Tiene un número de lotería, ¿no? Deja que compro que sí ha ganado. No sé cuándo tenía que haberlo venido a ver. Pero ayer es que no podía. En este sorteo, su número... Enhorabuena, ha ganado 10.000 yenes. ¡Ey! Hemos recuperado algo de lo perdido. Es mucho mejor de lo que... Esto fue lo máximo que conseguimos en la partida normal. La primera vez. ¡Qué suerte! Gestionable el dinero, eh. Que te lo has creído. Me lo voy a gastar en tonterías. Como en más billetes de lotería. Se hace por compra el día 26. Tenemos que... 25, perdón. Creo que tenemos que volver. Y ahora rasquemos y perdamos. Rasca, 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 rasca. Voy a empezar al revés solo porque sí. Por la derecha. Nada. Ahora el de la izquierda. Nada. ¿Y el medio? Nada. ¡Yu! Me encanta el rasque canal. La primera vez nos lo perdimos y... Casi mejor. Es más dinero tonto que perder. Vale, ahora sí que podemos quedar con Yusuke. Me he perdido. Ah, por aquí. ¿Yusuke? Hola. Anime R. Esta estación está muy concurrida y me gusta respirar a la gente en la nuca y no es para nada inquietante. He venido a verte. Ja, si estás tu decisión, debes tener mucho tiempo libre. Bueno, tenía más gente con quien quedar, pero... Hay que empezar las sextas. Me gustaría hablar contigo. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Yusuke. Anime R. ¿Tienes tiempo? La R es de... Ok, no. Esa palabra a lo mejor no. Eh... Mierda. Alguna que no haya dicho ya. ¿Rimbombante lo he dicho? Es que creo que lo he dicho. Da igual, rimbombante. ¿Tienes tiempo? Eh... Sí, ¿por qué no? Yes. ¿Recuerdas que mencioné mi necesidad de entender el corazón? Pues hombre, tienes que saber que hay varias cavidades, que viene la horta por un lado y esas cosas. Tampoco hace falta un entendimiento así mucho más profundo. Pues me está costando. ¿Cómo poder alcanzar la verdad de la belleza pura? Anime R. ¿Qué debería pintar para capturar lo que alberga el corazón? El monte Fuji, el monte Fuji, el monte Fuji. Un paisaje mental. Un mundo de ensueño. Mementos. Estas decisiones... Son la misma. Un paisaje mental, como el paisaje creado de todas las mentes de todas las personas. Un mundo de ensueño, otra forma de decir lo mismo. O mementos. Tartarus. No sé si le hubiera dicho otra cosa. Si hubiera llegado a la misma decisión... No, hubiera llegado a la misma conclusión, seguro. Pero bueno. Ah, ya veo. Mementos. Los deseos que emanan de allí son las raíces de la humanidad. Y si consigues unas cuantas flores, las damos al chiquillo. De hecho, tenemos dos misiones que hacer. Podríamos aprovechar. Increíble. Tienes una visión única de las cosas. Teniendo en mente ese destino, démonos prisa. Un reino distorsionado, repleto de sombras. La encarnación física de los deseos del corazón humano. Lo mismo que dio lugar a la belleza del Sayuri también puede generar ideas macabras. Ya, lo que pasa es que aquí están todos los deseos mezclados. Así que... Es como cuando mezclas todas las pinturas de la paleta de colores, que sale un marrón feo. A lo mejor así no vamos a conseguir la esencia pura de lo que quiere la gente, porque aquí está todo enmarañado, ¿sabes? Pero bueno, los deseos de uno compitiendo con los de otro. Aunque a mí ese aspecto me resulta fascinante. El corazón es como un abismo. Y ahora, en cuanto al origen de mi bloqueo, tengo una idea. En la otra dimensión fui testigo de la perversión de Madarame. Entonces el reino artístico en el que confiaba estaba destruccionado por la avaricia y los deseos. Ahí es cuando la auténtica fealdad del mundo se hizo evidente. Desde entonces mi pincel se ha quedado paralizado por una indecisión devastadora. ¿De verdad existe la belleza pura? Si es así, pueden captarla las manos manchadas por Madarame. Pensar en cuestiones tan intensas solo sirvió para alejarme de la realidad. Las dudas invadieron mi mente. Me costaba encontrar un motivo para volver a coger el pincel. Me he dado cuenta que estáis delante del protagonista, aunque... Puede servir. Y la verdad es que aún no he encontrado una respuesta adecuada. ¿Qué pasa? ¿Te han entrado ganas de pintar? Date prisa. Dame tu pincel. Yo me encargo así. Déjame a mí, déjame a mí. A ver qué pintamos. Así con un 6 y con un 4. Así. ¡Hala! Toma obra de arte. Esto lo vendes y te forras. De acuerdo. Seguro que pintamos cualquier mamarrachada. Mamarrachada y... Le ponemos la firma de Yusuke y ya está. Se vende porque es el... Lo de... Que haya sido alumno de Madarame, literalmente, todas sus obras deberían estarse revalorizando. Por el escándalo que tienen. Ahora esas obras tienen otra historia. Ahora tienen otro significado. Ahora valen más dinero. El mundo de arte es así, pero en este juego supuestamente... ¡Uh! Ya nadie quiere nada que tenga que ver con Madarame. ¡Ea! Conflictos que ya veremos después. Pero déjame a mí. Yo me encargo. Por favor, no me metas prisa. Solo necesito algo más de tiempo. No, no. Quería yo meter ahí un garabato que no pegara con nada. Parece que la incertidumbre presente en este lugar... Está aguzando mis sentidos. No tengo que se acerque a una revelación o una sombra. No deberíamos quedarnos demasiado tiempo en el mismo piso. Porque si no yo sé ya lo que vas a pintar. Vas a tener un modelo interesante al que pintar. Cómo nos quedamos demasiado tiempo. ¡Mmm! ¡Sí! ¡He alcanzado la inspiración! ¡Eso será! ¡Qué buena obra! ¡Ay! Se me ha acelerado el corazón. ¡Anda! ¡Mmm! ¡Qué poca elegancia! Pues no pensaba que era esta sombra la que iba a aparecer. Fíjate tú qué cosas. Esperaba la muerte. Que nos avisaron que si nos quedábamos a la parca... Si nos quedamos en el mismo sitio mucho, pues es malo. ¿Quieres cumplir tus deseos distorsionados, sombra ingenua? Te mataré por interrumpir mi trabajo. No nos pongamos violentos. Ah, son más de una. Creo que les afecta el hielo, así que no son un problema. Ah, todavía vamos vestidos de moscas humanas. No, debilas el fuego. Lo recordaba mal. No tiene una gran importancia. Tenemos de casi todo. Tenía maraje con alguien, pero ahora ya no tengo maraje con nadie. Qué mala suerte. Espérate, si les afecta malo también. Estoy su normal perdido. Perdón, ya está. Buen enlace. ¿Una carta en blanco? Ah, claro. Aunque ya tenía de esas. Ya me dieron antes. Usualmente no te dan hasta este momento. Parece que me he convertido demasiado pasionado. Estoy feliz de que estés aquí. Tienes mis gracias. ¿Por qué ahora tienes voz? ¿Por qué ahora tienes voz? ¿Quién es Cío? ¿Pero qué dices? No, soy independiente. Me has pillado. ¿Ceo? ¿Ceo? Cío Odor, pero no puede ser. No sé de lo que estás hablando, pero sí. Yo estaba pensando en Cío Odor, del Persona 3 Portable, pero también puede servir. ¿Un admirador? ¿Un apoyo? Gracias. Sí, lo que sea. Todo guay. Bueno, no hay muchos que están dispuestos a lidiar con mi excentricidad. Por cierto, ¿qué está en tu mano? ¿Una carta? Es la carta en blanco que se le cayó a la sombra. ¿Cuál es la carta en blanco? ¿Cuándo veo en blanco, tengo la obligación de dibujar algo en él. ¿Puedo? No. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el resultado satisfactorio? ¿Qué piensas? No mal, ¿verdad? ¿No dirás? Recaron, ¿qué me has pintado? ¿Qué hacía esta? Es un poder increíble. Era de mucha utilidad. Voy a aprovecharme de ti mucho, que lo sepas. Esto y el estilo de diseño del personaje creo recordar que es parecido. Es una cosa que existía en el Persona 2, o sea, que no existía. Pero vamos, que había uno de los de la habitación de terciopelo que pintaba aunque creo que pintaba personas. No recuerdo si pintaba habilidades o personas. Y el diseño era parecido al de Yusuke. Yo creo que lo habrán puesto en referencia a él o algo así. Creo que Yusuke se parece un poco. Sí, todo guay. ¿De verdad? ¿Te preocupes ayudarme a más? ¿Por qué ladrones y pactos? Bueno, cuento contigo. Vamos allá, o trato hecho. Ahora sí que puedo poner el chat de nuevo. No estoy tapando nada, realmente. ¿Recaron es revivir? Bueno es. Cuento contigo. Siento la confianza que Yusuke tiene en mí. Así, con que pintamonas, ¿eh? Múltiples cartas fueron descubiertas entre tus propiedades. Réplicas de el mismo diseño. ¿Por qué va a tener varias de la misma? No tengo la idea de cómo estas cartas fueron usadas, pero alguien profeciente en las artes estaba cerca de ti. ¿Qué tenías que hacer esta persona? ¿Sospechas de que un adolescente tenga cartas? Las coleccione, digamos. Y tenga varias de la misma. O sea, repes. Sí, tiene que tener que ver seguro con la investigación. ¡Cartas de futbolistas, eh! A la cárcel. Ah, es verdad, el emperador. Digo que tenías un Pikachu ahí, pues ha desaparecido y ahora es para mí. Duplicación de cartas, ahora, Yusuke, cuando venimos a hablar con él podemos decirle en lugar de quedar oye, pues esta carta me la vas a duplicar en esta carta en blanco y ya está. Hazme una copia que se te debe dar bien como tu maestro hacer copias de lo mismo. Ahora, Yusuke, puede duplicar cartas, sí, ya me lo han explicado. Puedes recoger las al día siguiente, ok. La carta en blanco se transformará, que sí, que sí. Las cartas en blanco se tienen en mementos, yo creo que he conseguido ya alguna. Perdón, no estás hablando esta vez. Muchas gracias por tu ayuda, Yusuke, sin ti no hubiera descubierto esa mayor brillosa fuente de inspiración. No esperaba que mis datos artísticas fueran a serle útiles a los ladrones fantasma, aparte de diseñar nuestras tarjetas de visita. Y eso. He de cumplir con mi parte del trato para dar lo mejor de mí, solo tienes que pedírmelo. Gracias. Intentaré no hacerlo. La verdad es que no creo que duplique cartas casi nunca. Te haré muchas preguntas. Ah, el chiquillo también me vende cartas en blanco por flores. Puede ser, es que no me... No, creo que no compré ninguna. Compré las armas para transmutar y las armaduras, pero lo demás no. Y un par de inciensos. Eh, sí, gracias. Dos puntos. Ya empiezan los puntos. Aunque no tengo persona tuya, pero bueno. Soy yo quien debería darte las gracias. Sin tu ayuda no podría haber terminado la obra de hoy. Por ahora deberíamos volver. Tengo que dar el toque final lo antes posible. Tengo que... Ja, mi pincel va a volver... Palabras, cómo funcionan. Ja, mi pincel va a volver a dar las andadas por primera vez en mucho tiempo. Quiero meter palabras entre medio. No sé por qué. Uy. No son suficientes palabras. Hasta más ver. Más palabras es más mejor. Cuando puedas explicar un concepto sencillo utilizando mil palabras o más, entonces es cuando. La periodista me ha respondido. Ah, menos mal que bien. Mañana... Mañana podremos quedar con ella. Por lo tanto, el domingo nos jodemos otra vez. y no podemos mirar la teletienda. El bar Crossroads. Ah, ¿ahora mismo? Hoy, mejor que mañana. Suena bien como es Shinjuku o me acompañas. Pensaba que Shinjuku era el sitio nuevo al que podíamos ir, pero no, este es el otro sitio nuevo. No, no es nuevo, quiero decir, el barrio rojo, básicamente, ¿no? Entonces el barrio este nuevo, ¿cómo se llama? Kichiyoji, vale, me acabo de acordar. Uno es Kichiyoji, otro es Shinjuku. ¡Maravilloso! ¡Vámonos! De piringis. ¡Eso es el espíritu! No se preocupa solo porque Shinjuku es el distrito de la noche, ¿vale? Deberías enviar a todos un mensaje y les de saber a lo que estás haciendo. ¿Qué tal si mejor no les decimos nada, por si acaso, nos juzgan? Vamos allí, sin decirle nada a nadie. Oye, que me voy a Shinjuku. ¿Estás bien? Shinjuku de noche, ¿eh? Suena bastante peligroso. ¿Dónde deberíamos quedar? ¿En Shinjuku vosotros? Esperan, sería más fácil movernos si somos menos. Lo lamento, no tengo dinero para ir en tren, para ir ahí en tren. Entonces tú también tendrás que esperar. Ryoji se quiere apuntar, seguro. Iremos a Nime R y yo, ¿de acuerdo? Entendido, estoy preocupado. Prefiero ir con el gato que con Ryuji, la verdad. Ryuji seguro que le haría alguna parda. Estoy preocupado, pero no por mí. Todo irá bien, si vas con Ryuji y pasarás desapercibido en esa peligrosa ciudad. Sí, todo el mundo se fijará en él en lugar de en mí. ¡Cállate! Ciudad, es un barrio, pero claro, los barrios son como ciudades. No sé si a lo mejor la antigua ciudad la llegó a absorber Tokio o algo. Bueno, pues ya está, nos vemos en Shibuya. Vosotros dos, tener cuidado. A partir de ahora ahorraré para este tipo de situaciones, para cuando puedas irte de pilinguis con nosotros, ¿eh? Espera, ¿te vas a ir en tu uniforme de escuela? ¿No? Sería mal para ti estar fuera. Deberías cambiar antes de ir. Eso es verdad. Llamas la atención. Va bien. ¿Por qué te remangas? No me había fijado que te remangabas las mangas de los pantalones. Queda muy extraño. Llamas la atención. Llamas la atención. Oh, ¿te crees? Pensaba que esto era normal. Estoy sorprendida que estés pensando de nada. Mira, no será mi culpa cuando los policías te encuentran. No te preocupes. o no, 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 no. Me vais a hacer andar, ¿no? Voy a tener que... encontrar por dónde tengo que ir en el metro. Pues la hemos liado. ¿Qué tal si vas tú delante? Por aquí. No. Ok, sé a dónde estoy yendo. Por abajo, si te lo iba a decir. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Por aquí? ¿Tal vez? ¿No? ¿Lo ves? Sé a dónde voy. A la segunda va la vencida. Ah, mira, estaba ahí en medio. Bares para menores. Voy a relajarte y a charlar incluso si no tienes edad para beber. No recuerdo la descripción que ponía originalmente. Pero usualmente... Shinjuku está fuera de la zona que cubre la bono, ¿verdad? Te va a tocar pagar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 160 yenes. Bueno. Ah, lo hice noche pero parece de día. Es lo que tiene venir a Shinjuku. Deja de mirar a todos lados. Es que pareces un guiri. Estaba intentando encontrar el lugar que andamos buscando. El bar con los ruedas está ahí delante de todo recto si lo conozco esto ya la verdad. Y aquí hay otro cine que con distintas películas. Ando en cine pero hay una peli que mola en cartelera. Ah, no, pero déjame mirarla y así sé qué ventaja me da. No tenemos tiempo para eso. Hoy toca... Primero tenemos que encontrar el bar. Sí, eso. Te lo iba a decir. Gracias por venir a nuestro bar te hacen unos tragos a un precio de risa. Un momento, ¿eres menor de edad? No. ¿Algún problema? En los distintos cines ponen distintas películas así que podemos ir a ver dos pelis distintas por mes o por cada vez que se les ocurra cambiarla. que ya va siendo hora también. No. En ese caso entra un rato y disfruta. ¿Por qué te metes en estos líos? Va, pasa de él. Siempre hay tiempo para los refrescos. No me vuelvas a hablar en ese tono. No quiero ir. Quiero refrescos. Aparte, los buenos creo que son estos. No recuerdo si son estos pero hay una máquina que es la buena. Otra que hay más adelante. Oye, chaval, ¿quieres pasar un buen rato? Toca lo que quieras sin pagar nada extra. Tenemos a las chicas más guapas de la ciudad. Tocar, ¿eh? No me interesa. O cuéntame más. Ok, no hace falta pagar extra por tocar pero ¿y por lamer? ¿No? Por favor. ¿Se lo acabas de preguntar eso? Pasa ese pavozo que te lo mires por donde lo mires da muy mala espina pero tocar? Creo que son estos los refrescos guays porque tienen un graffiti. No recordaba que tuviera un graffiti pintado. ¿Tienes un minuto? Porque es un país libre más o menos. Voy al instituto. Voy a la universidad. Soy mayor de edad. Tío. Te voy a la universidad. no voy a estar en la calle. Te ven por saco. Vengo a emborracharme al cross-rath. No me juzgues. Aquí antes era no soy tu padre No, eso lo de soy padre es cuando Ki Kawakami, que ya lo hicimos Soy mayor de edad, pero me cuido bien en Japón No puedes distinguir si una persona es mayor o menor Todos tienen La piel súper tersa No estoy seguro si los tres no son de edad Soy mayor de edad, ¿por qué no? Las personas nos equivocan todo el tiempo para niños más jóvenes No es malo ¿Hm? ¿Tienes un amigo de sus? Espera un segundo He visto el patrón en esos pantalones antes Quizá en las noticias Oh, sí Era en ese segmento sobre el profesor que estaba harassando a niños ¿Es una uniforme de escuela? No, ¿verdad? Respuesta improvisada No, es que se han puesto de moda después de eso Y me los he comprado Son de una tienda de moda famosa Buen trabajo, Ryuji Buen trabajo, Ryuji Buen trabajo, Ryuji Voy a poder pasar por algún lado sin que alguien me hable A la adivina esta no le han cambiado el... La voz La verdad es que no completamos del todo su enlace social No nos dio tiempo Así que no tengo tantos recuerdos de su voz Pero yo creo que se la han cambiado también O sea que tendrá eventos nuevos Aunque como no vimos el final No sé si es lo que va a ser nuevo y lo que no Por la noche Más sitios a los que venir Eventualmente No tenemos prisa Tenemos tiempo ahora para los refrescos Oh, tío Que el caso del rodeo no va a salir de nada Tenemos que pasar por el mismo sitio que antes nos han detenido Aunque realmente era solamente para ver Un bar de dardos Solamente era para ver Dardos y música ¿Cuántos dardos hay ahora en este juego? Vale, que sea por salud Pero ya en serio Eso que te pinchen con agua Joder, qué dolor Pero esto es acupuntura Acupuntura, quiero decir Pero hay dardos ¿Utilizan los mismos dardos Para tirar la diana Que para clavártelo Y todo eso de la acupuntura? Lo que sea Vámonos al crossroad Que está aquí Espérame fuera No sirve para nada No sirve para nada No puedo decir nada Tampoco Déjame entrar al bar a mí solo Puedes fiarte de mí ¿Cuál es tu hijo? Lo siento Lala-chan Él está conmigo Oh, te encontraste una verdadera joven esta vez Solo no te dejo a un minero Drink alcohol, ¿vale? Lala-chan Voy a cobrar las sillas en la parte Vámonos ahí Te trataré a un poco de agua Agua, eh Oh, la la Ah, ella se riega de búz Ah, qué sorpresa Yo pensaba que estabas brincando Y aquí estás Respeito esa humildad Así que escucharé a lo que tienes que decir Bueno ¿Qué quieres saber? ¿Por qué Shibuya es peligrosa? ¿Quién controla a Shibuya? Oh Me acabo de acordar de una opción que tenemos Próximamente Lo había olvidado Una de las mejores o demás Perdonad Vale ¿Quién controla a Shibuya? Oh ¿Por qué eso? No sé Tengo asuntos allí Necesito información del jefe Sobre el jefe Vamos Tengo asuntos Sí, queremos que nos venda droga O sea Que nos la dé Y nosotros la vendamos Hmm Es por eso que ahora estoy buscando un nuevo material para escribir. Así que, ¿tienes alguna información sobre estos fanáticos? ¡Adelante! Hmm, algo así. Eres un chujín, ¿verdad? Recuerdo que te vestía un uniforme de su última vez que nos conocí. Pensaba que quizás tenías algún conocimiento de los fanáticos de los fanáticos debido a eso. La última vez que te encontré en el sitio de una de las personas que ha sido víctima de los ladrones fantasma antes de que ocurriera. Y además va a ser seduto donde ocurrió el primero de los casos, pero sí. ¿Quieres a alguien que haya sufrido los abusos de Kamosida, eh? Tengo la persona. Entonces... ¿Qué dices? Hmm... Un estudiante que sufrió de los abusos. Oh, ¿qué tal de ese amigo Mishima? Siempre parece estar en el lado de los fanáticos de los fanáticos. ¡Es un acuerdo, entonces! ¡Suscríbete a mi amigo Mishima! ¡Suscríbete a mi amigo Mishima! Exactamente considero esto como una pagación en frente, pero... Junya Kaneshiro. Creo que es probablemente el hombre que estás buscando. ¡Sí! Deberías verlo más adelante si estás curioso. Pero... No soy responsable por lo que pasa el próximo. ¡Lala-chan! ¿Puedo obtener un refil para este niño? Tengo que hacer una tostada a nuestro nuevo compañero. Será un problema si quedas demasiado tiempo. Deberías salir justo después de terminar tu agua. ¡Sí! 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 Ryoji. Aquí antes había un evento que no sé si va a volver a estar. ¿Cómo ha ido? Genial. No lo sé. Ha ido genial, la verdad. Vamos a poder traerle a Kaneshiro a la borracha esta para que el yoke se le interrogue. Así que... ¡Maravilloso! Vamos a torturar a Mísima y conseguir información. ¿En serio? ¡Increíble! Bueno, deberíamos vernos cuanto antes. Estaré delante del cine, así que pásate. Está en la zona media abierta por la que pasaste de camino al bar. Ok. Correr. Aún no me he acostumbrado a correr. Por aquí no es. Me he cansado de esperar. ¿Sabes algo sobre el próximo objetivo? Sí, Junja Kaneshiro. ¡No grites! Junja Kaneshiro, aquí anda. Allá vamos. Ahora necesitamos saber más sobre la distorsión y después al palacio. Es mejor que volvamos mañana con todo el equipo. Un momento, ¿cómo que mañana? Mañana domingo, estáis diciendo. Vale, pues saludo a los demás, que nos vamos en Shibuya. Vaya puta locura, este sí que es un pez gordo. ¡Qué ganas! Tienes razón, sé que le quedaría bien, pero una camiseta estampada con pantalones... Una camiseta estampada con pantalones... Con pantalones. Pan, pan, pantalones. A cuadros ni loco. Esta escena no sé si la iban a poner o no de nuevo. Pero sí la han puesto. ¡Hostias, quién diablos son! Los diablos aquí no pintan nada, corazón. Soy ángel caído del cielo. ¿Lo han retocado? Yo soy Julián Yuli, o Julián... Yuli para los amigos. Ángel se llama el otro. Qué monada, nadie dirá que le va el rollo drag. Hay que diseñarle lo básico. No puedes negarlo, te íbamos osmeando en crossroad. Si sientes curiosidad te dejaremos divino. Oye, espera, no es lo que... Tío, ayúdame, dile que sólo estábamos investigando. No eches por tierra la coartada. Pero si se te da de muerte. Acaba con ellos. ¿Se han cambiado el nombre? No me acuerdo. Pero creo que la escena tenía voz. Y a lo mejor era un poco distinta. Si se te da de muerte. Lo que pasa es que me van a dejar hecho un cuadro si no me ayudas. Ay, cielo, que descaro. Mira que pómulos. Me encanta, lo tienes todo para ser una estrella. Tú sigue mi ejemplo, macho. Te llegarás lo más alto. Tengo el vestido perfecto para ti. Dime que se lo ponen y dime que es una opción para ir a las... Con suerte, Ryuji encuentra su vocación y todo. Espero que salga con vida. Dime que es un traje que le podemos poner. Oye, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Hora de irse a casa. No puedo ver a Ryuji. Jo. ¿Ryuji? Ah, no. ¿Has encontrado alguna pista? No, pero hemos encontrado... Cosas que hacer para Ryuji por las noches. Tengo un nombre. Te lo digo mañana. Qué forma de hacersele interesante. Pero esa escena creo que sí. También cogían a Ryuji por ahí y era... Creo que tenía voz. No sé. Y no era de vestirle. No era de ponerse drag. Era de... Es que esos realmente no van de drag. Lala va de drag. Estos dos van de... Van de... Vamos. La visión japonesa de homosexualidad... Que por algún motivo tienen que ser todo asultas locazas. Pero de lo máximo, máximo descarado que se pueda. Siempre tienen que ser... Si son... No puedes ser gay y ser... No llamar la atención. Tienes que ser lo más... Extremo... No, es... Es eso. Son locazas. Tienen que ir de... Pero es que no sé. Eso... No sé. Siempre es uno de esos tópicos que se ve a veces en la televisión japonesa y cosas de esas. Que no sé de qué va exactamente. Pero siempre... No siempre. Pero en ocasiones hay un personaje de esos que tiene que ser ahí súper exagerado. Tiene que ser... Como ya digo, no le gusta mucho la sutileza en Japón. Tiene que ser todo a lo máximo. Tengo un nombre. Lo has conseguido. Aquí también, no te creas. Ya, pero... Ese... Arquetipo, digamos, que ya no se usa. Casi nunca, ¿no? Muy raro de ver. Lo has conseguido. Muy bien, nos vamos al escondite mañana. Entendido. Ryuji parece estar ausente en la conversación. ¿Le hablamos por privado? Seguro que luego mirará el móvil y se enterará de todo. Lo de Shinryu fuera de locos. Ryuji. Joder. Hay una chica que cada vez que viene para decirme que le has hablado de mí. Dice que está interesada en mí. ¿De qué va esto? Uh, ves al bar este. Ya verás qué risa. Ya verás qué sorpresa. ¿Qué clase de chica eso ya? ¿Es mona o está buena? Es muy mona. Está buenísima. Ya verás. Es sorpresa. Y si no, siempre puedes con Lala intentarlo. Está buenísima. ¿De verdad no te estarás quedando conmigo? No, sí, pero no está interesada en eso. Oh, ya. Ha dicho que quería hablar. ¿Se puede ser más descarada? ¿Esto es lo que creo que es? No puede ser. No, no es para nada lo que creo que es. Ajá, me alegro por ti. Ya lo verás. Ajá, sí, es definitivamente lo que crees que es. Eh, ya lo verás. Buah, qué ganas tengo. Esto es todo gracias a ti. Sí, sí, recuérdalo. Me debes una muy grande. Siento que crear la falsa y me ha cambiado de verdad. La va a cambiar. En fin, yo puedo con esto. Tú la baste de mí, así que... Me aseguraré de no avergonzarte. Y obviamente te avisaré si acabamos saliendo, sí. Sí, avísame. Espero con ansias tu respuesta. Parece que en un momento está sana. Jo, qué lástima. Gato, sé que no tengo opciones, pero digamos que hay herramientas... Ok. ¡Oh! Sí que... Podría crear herramientas si quisiera. Alternativamente... Ahora me acuerdas comprar una consola así hace una semana y media o algo así. Vale, ya podemos jugar. Tenemos las opciones que sean dentro de este cuarto. Podemos jugar a videojuegos, ver el DVD o hacer herramientas. Un videojuego ahora que pase el tiempo, pero mejorarás en distintas estadísticas según a qué juegues. Los juegos tienen varios niveles. Completar el nivel, llena un icono de cartucho, terminarás el juego cuando tienes todos los iconos. ¿Qué vas a hacer? Podemos ver qué opciones tenemos. ¿El DVD cuál era? Betty la Fea. Me sube Encanto, ¿qué necesitamos? Y juegos... Me dan coraje. El DVD sería lo mejor, la verdad. Necesitamos ese encanto. Veamos Betty la Fea. Oh no, se ha dado cuenta que se se quita las gafas y se pone maquillaje y de repente es guapa. No me he enterado de la mitad de lo que ha dicho, pero bueno. ¿Cómo puedes trabajar por una revista de moda o algo así y vestir de esta forma? O algo parecido, no estaba prestando atención al principio. Es una historia, es una mujer que lucha contra la adversidad y los prejuicios. El aspecto físico no tiene nada que ver con la belleza interior. Yo la entiendo, salvo que al final sí que se vuelve guapa, así que qué más da todo lo demás que ha pasado. Lo importante está en el interior. Betty la Fea tiene un montón de versiones en distintos países, eso es cierto. Puede que hayas aprendido, pero la historia es la misma, ¿no? Puede que hayas aprendido algo sobre el Encanto después de ver este drama. ¡Ey! Somos fascinantes. Nos falta destreza, que somos aceptables solo. Algún día habrá que hacer herramientas, me temo. Bueno, está haciendo tarde, cortémonos pronto. El videojuego no me da destreza, que apostaba que me iba a dar. Solo queda destreza y podemos comer hamburguesas. Hechas en pelotas, si puede ser. Que siempre saben mejor. Tienen más... jugo. No puedo creer que me dejareis tirado ayer. Si tienes voz, habla. ¿Qué estás hablando? Nada. Solo... Empecemos, Yusuke. Podrías haber ido con esa ropa ayer. Aunque no sé qué opino de lo de no llevar mangas. Bien. Bien. He entrado el nombre de Kaneshiro en la nave. Y, como esperaba, es un golpe. Todo lo que necesitamos ahora son las dos otras palabras clave. Lo que piensa como su palacio, y donde está. Pero no tenemos ninguna clave, aparte de las personas que fallan víctimas aquí. Eh. Solo tenemos que probar las palabras clave que podemos hacer. Ah, eso va a ser imposible. ¿Cuántos edificios hay en Shibuya? No desgraciadamente. Si podemos saber cuál es el palacio, podríamos saber dónde está en asociación. Hmm... Probablemente es un lugar donde tiene el control completo. ¿Para un jardín? No hay candidatos encontrados. Me gusta dinero, así que... ¿Qué es un baño de dinero? He visto gente en línea con cosas así. No hay candidatos encontrados. Compremos una. ¿Qué tal? ¿Puedes pensar de algo? A lo mejor tengo que ver con el dinero. ¿Un banco? ¿Una mansión? ¿Una bañera de dinero otra vez? A lo mejor son dos bañeras. Pero necesitamos una piscina de billetes. Si vamos, lo hacemos bien, a lo grande. Rollo Tío Gilito. ¿Será un banco? Oooo... ¿Se acuerda? A ver... ¿Candidatos encontrados. ¿Ok? Eso es un golpe. Así, creo que... Él piensa de algo en esta ciudad como su propio banco. Yo pensé que es algo menos realista. Es todo lo que es. ¿Es verdad? Ahora entonces... ¿Cuál va a pensar... ¿Cuál va a pensar con el banco deído de los que lemtamos? Si hablamos de un lugar en el que mantiene su dinero, tal vez su propia escala. ¿Cómo se trata de una banca real? Su cognición no sería distorsión en ese caso. ¡Gracias! No estamos llegando a cualquier lugar. Esto puede ser difícil de explicar, pero parece que no estamos pensando un poco demasiado dentro de la caja? Las palaces emanan una pasionada maldita. Se siente como si nos pierda ese aspecto. ¿Qué diablos estás hablando? Este palacio es una banca para alguien que extorta dinero con actos criminales. Es algo más... Pero ¿qué otras formas podemos pensar en eso? Oh, ¿podría ser un lugar donde se retiran dinero? Espera. ¿Crees que podría tener algo con las víctimas? Él está tomando dinero de las víctimas, ¿verdad? Eso significa que su banca está donde están. Eso es terrible. Pero puede ser justo. Oh, ¡vamos! ¿Cuántas personas crees que Konishiro ha tomado advantage de todo Shibuya? Resulto encontrado. Espera un segundo. Tengo un golpe. ¿Han? Espera, ¿qué? ¿Puedo decir algo correcto? El lugar que Konishiro piensa como una banca es todo Shibuya. Victoria por accidente. ¿Qué? ¿Como la toda la ciudad? Entiendo. Esa es donde están sus víctimas. Se resulta que realmente es un criminal terrible. Pero, espera. Espera. ¿Es bien para nosotros irnos al palacio justo fuera de una gente como esta? Eh... Nadie se nota si un pedazo de tránsito desaparece de una cancha de tránsito. Eso no es nada diferente. Sí, esta parte está bien pensada, parece natural, pero... ¡Ey! Si desaparecemos aquí en medio, parece la opción más inteligente. Puede que nos llevemos a toda esta gente que tenemos alrededor. En ese caso, vamos. Hacen una parte con una conversación que parece medio natural y luego dicen... ¡Ey, chicos! ¿Qué os parece si hacemos el mamarracho? Además, estás ahí en todo el medio. No es que estéis escondidos detrás del árbol ni nada. ¿Qué son esos? ¿Sabéis que la estatua del perro, que estáis justo a su lado, es una atracción turística donde se junta mucha gente, no? ¿Cuál es la estatua del perro? Eso debe ser su cognición de la gente. Así que esto es lo que Koneshiro considera un banco. Nunca pensaba que sería todo el distrito. ¡Hom... ¡Vamos a la escena! ¡La distorsión está afectando el todo Shibuya! ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Oh, es cierto. Incluso cuando estábamos en el castellón y el museo, la ciudad del exterior parecía normal. Viene a todos en Shibuya como su patrón. No sorpresa para un boss mafia. Es mejor que nos concentramos en encontrar la localidad de Kanashiro, y recorrer su tránsito lo pronto posible. Sí, su salvación tiene que estar alrededor de aquí. ¡Vamos a buscarlo! Ok, vamos. Tiene que haber uno grande por aquí. Quiero vivir en este sitio. A lo mejor cuesta respirar, pero ¿quién necesita oxígeno con tanto dinero? ¡Dinero en todo! Uh, podríamos comprar refrescos. Sí, dame de estos refrescos. Hay alguien temblando. ¿Sabe una víctima? Vamos a hablar con él. Por cierto, no me dejan elegir el equipo todavía. Pero voy con gente. Pero estos tíos tienen boca. Perdón, ¿podemos...? ¡Ah, perdonadme, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Kanashiro? Vamos a ponerlo. Aunque sea temporalmente... ¿Qué ha pasado? ¡No tengo más! ¡De verdad que no tengo ni un gen! Oye, cálmate, no vamos a atracarte ni nada de eso. ¡Por favor, no quiero acabar como todos los demás! ¿Se han atacado? ¡Aaah! No cabe duda, es una víctima, pero es incapaz de mantener una conversación. Vamos a hablar con otra persona. ¿Y si le robamos? Total, no necesita el dinero que nos lo dé a nosotros. ¿Quién quiere hablar? Oye, ¿las proteínas siguen estando así? Quizás... Esos son... ¡Es horrible! Todas estas personas son de verdad, ¿no? ¡Una mierda! No creo que podamos hablar con ninguno. Y más hacia adelante... ¿No hay escena? Sí hay escena. Toda esta gente es víctima de Kanashiro. Eso parece, pero no hay nadie con quien podamos hablar. Y mucho menos un banco y toda la gente que va caminando. Miremos otra vez por la estación. Quizás nos haya pasado algo importante. Mira, esa otra persona ha sido otra víctima. Perdón, ¿podemos hablar un momento? Somos... ¡Es inútil! ¡Se acabó! ¡Acabaré igual que ellos! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Kanashiro? Llévame con tu jefe. ¿Dónde? Un lugar donde no deja rastro. Tampoco es que saberlo os vaya a ayudar. ¿Qué querrá decir? Tienes que decirnos algo más. ¡Qué cansancio, por favor! Quiero descansar. Buen descanso. Aquí no va a soltar prenda a nadie. Kanashiro no deja rastro. ¿Será literal o no? ¿Y si repasamos la información que tenemos hasta ahora? Parece que han caído bastante lejos. ¡Un momento! ¡Han caído! Desde un sitio donde Kanashiro no deja rastro. ¿Puede ser que los haya tirado desde algún lugar muy alto? Perfez a un rascacielos o algo así, macho. De verdad que eres la mosca humana con ese traje. Tenemos que cambiarlos. No hay ninguno por aquí, así que no creo que nadie mire hacia arriba. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Como ya digo, el ser humano no está programado por... Mirar hacia arriba. Datortícolis. ¿Es eso? Ahí en el aire. Con razón lo dábamos con él. Kanashiro no deja ningún tracos, ¿eh? Figuraba que estaría flotando. Ahora sí tenéis voz y antes, ¿no? No. 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 Esto puede ser el límite de lo que podemos hacer hoy. Tenemos que encontrar un camino para llegar ahí. Y hemos perdido otro día más, y lo que es peor es por la noche del domingo. He recibido un nuevo mensaje de olla. ¡Buenas! Esa es la mujer que apesta al alcohol. ¿La puedes oír oler otra vez el móvil? ¿Estás libre? Sí, estoy ocupado. Un día aburrido, ¿no? Pepe, pero los refrescos, los batidos... Necesito mi colágeno o lo que quieras hacer que tengan. Y el político, sí macho, todos los domingos siempre hay evento. ¿Cómo quieren que quedemos con el político? Un día aburrido, ¿no? Te estoy mandando mensaje en mitad de mi apertada jornada de trabajo, que te lo has creído. Es sobre ese canesiro, es más peligroso de lo que creía. La policía no lo ha localizado, así que investigue un poco más. Resulta que tiene conexiones realmente sospechosas. No diré nada más. ¿Conexiones sospechosas? No sé a quién con quién un adolescente como tú deba meterse. Mejor déjalo en paz, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que quería decirte. ¡Hasta luego! No te... No te sientes en la cama protagonista porque eso quiere implicar que quieres terminar el día y de eso nada. Deberíamos discutirlo con todos mañana. Ya, pero... No, no, no. Encontramos el palacio y resulta que está en el cielo. ¡Qué suplicio! Seguro que la policía también está harta a ese tío. Bueno, ¿te lo he hecho en la teletienda? ¿Quieres poner la tele? Pues sí que quiero, gracias. Menos mal. Planta. Tenemos la noche para hacer cosas. ¡Hola a todos! He llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Los primeros lotes de regalos de apoyo. Le ayudará sobre llevar su mejor, su atalidad a vida. Despertador ruidoso, embellezador facial... Dos artículos en uno. Supongo que te curarán el sueño y te curarán... X. ¡Esto sí que es una ganga! ¡Y eso no es todo! ¡Hay más! Lote del último empujón. ¡Nada podrá con ustedes! Tres objetos para revivir y tres objetos para recuperar... Recuperar... R. Recuperar... Cien... ¡Ah! De cien miligramos. Cosas de vida. Lo de revivir no está mal. ¡Son regalos! Es verdad. Tenía el símbolo de regalos. ¡Ah! Los dos artículos en uno. Esto sí que es una ganga. ¡Vaya! Son artículos tamores que no sé cuál escoger. Es que hay precio... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Tú no, bueno! Los dos cuestan lo mismo. Literalmente... Regalos para gente que cuide de su apariencia. ¿An? Posiblemente. O... Revivir. O revivir. Regalos para gente que todavía no hemos tenido que utilizar ninguno. A lo mejor a la doctora también le pueden gustar. A la médico, tal vez. Y no sé si a alguien más. Kawakami. Regalos, regalos. Revivir tenemos, más o menos. Podemos comprar. Acabamos de revivir. Le llamé a otro comprador. Muchas gracias. Era definitivamente el último que teníamos. Esto no es una especie de estafa. Que si compras por la mañana, se acaban por la mañana. Y si compras por la noche, se acaban por la noche. Es toda mentira. Vamos a... Puto gato. Vamos a quedarnos en casa. Podemos hacer herramientas. Ver el DVD. No podemos comprar el batido. No hay batido entonces. Limpiar. Hacer café. Puede que hacer curry. Hacer herramientas. Jugar al videojuego. Ver el DVD. Un montón de cosas. Herramientas. Ganzúas. Ganzúas. Para la mazmorra no vendrán mal. Y me suben destreza. En cuanto dejen de subirme destreza, las va a hacer tu padre. Las cosas claras. Para que nos den ropa que luego no podamos... Que vendamos. Podemos hacer tres... Ganzúas. Gracias. Tengo hilo de seda y broches de extraño para poner un puesto. Todo esto lo conseguí en Mementos. Hala. Hagamos tres ganzúas. Los taluego no se hacen. Es el nombre prohibido. Pero... Son demasiado raro. El nombre. ¡Caray! Que uso tan eficiente de los materiales. Has conseguido más de lo que esperaba. Están mejorando mucho. Los he con solo a mirarte. Dos puntos es mucho. Bueno. Somos literalmente perfectos. O sea... En un... De una forma... Mediocre. Pero somos iguales en todo. Y eso está bien. Somos igualmente mediocres en todo. Ahora, somos cualificado. ¡Te he visto! ¡Qué habilidad! Perdón. Con las manos. Lo has hecho genial. ¡Ah! Más. Más es mejor. Guay. ¡Venga, a dormir! No. No. Eventos. Somos... Licenciados. Oh. ... ... Entonces... ... ... No te metas con los pantalones cortos. ¡Ah, joder! ¿Qué reacción? Sí, creo que papá les apoyaría. Si no, eres la mierda, eres lo peor. ¡Ahora ya no voy a volver a cenar aquí nunca más! ¡Inútil! Es que lo de inútil nos encanta. ¿Qué ángulo de cámara es este? Este ángulo de cámara es nuevo, no me gusta. Ya estáis en medio de la profesora, pero bueno... ¡Inútil, inútil! Si es un plano nuevo, no sé si sospecho de que puede ser, pero... He visto muchos laterales últimamente sobre esos ladrones fantasma de corazones. Sigue sin ser nuestro nombre. ¿Y por qué decís lo de los corazones siempre? Ni siquiera es el nombre de verdad así. ¿Por qué molestarse en despertar corazones? No sirven para nada... Es un poco más ardilla esta mujer. A lo mejor. ¿Por qué molestarse en despertar corazones? No sirven para nada ni tienen valor humanitario. En su lugar buscaría algo con un valor más conciso y claro. ¡Oro, por ejemplo! Eso está bien. El oro es una buena cosa. Bueno, hay otro tipo de metal que es muy valioso a su manera. Creo que esto sí que ocurría, pero no recuerdo este ángulo de cámara. Se llaman metales menores, se utilizan en muchos dispositivos electrónicos. De hecho casi todos llevamos metales menores en los bolsillos, en el monedero. Takamaki, me estás escuchando... Ah, le van a preguntar a ella. Esta es la profesora de matemáticas y está hablando de comprar oro. Y si esto fuera 2000XX, pero más actual... Estaría hablando de invertir en criptomonedas o en alguna cosa de esas. Pero vamos... Dime algo que lleves que contenga materiales menores. Eh, ah sí, digo... La señorita está actualizada, apórtate bien y ayúdala. Esto nos va a subir el enlace con ella si acertamos. Pero... El rollo ese del oro me suena, pero lo de los metales menores no me suena. Madre mía, no tengo ni idea. Perdona, anime R, pero ¿me puedes echar un cable? Estoy yo más dormío que tú. Algo que usa metales menores, que todo el mundo lleva encima. Pues ahora mismo tengo el pintalabios, el móvil y el rimel. ¿Tú qué crees? Ah, si quieres más cosas de pintarte la cara vamos a comprar luego para darte el regalo. ¿Tú qué crees, anime R? Uno de estos tiene metales menores en él, ¿verdad? Pintalabios, móvil, rimel, ninguno. Y no tengo la opción de consultar internet en esta ocasión. Una cosa que todo el mundo tiene debería ser el móvil. Salvo que sea un pintalabios de estaño... Mi móvil así mencionó algo de electrónica, ¿no? La respuesta es mi móvil. Fácil de deducir. Hay muchos metales menores proceden de China, hay países que producen más que otros. Ya, pero eso no es porque, ya digo, los excaven allí, sino porque tienen toda la industria allí. El 90% de los metales menores usados en Japón son importados, lo mismo, porque todo es made in China. Pero mucha de la basura reciclable que tiramos también contiene metales menores. Podría decirse que hay más dinero en los desguaces que en los corazones de la gente. Rápido, chicos, vamos a... Robar desguaces. Gracias por la ayuda, dos puntetes, no vendrán mal. Creo que no subía todavía. Bien, la señorita Dan parece aliviada. Y nos da un poco de encanto que nunca nos viene mal. Se te da bien estudiar, estoy impresionado. Hombre. La coña esa de que tienes más dinero en el móvil ahí que otra cosa por... ¿Pero no tiene oro algún componente? No sé. La verdad es que tampoco me importa demasiado. No tenemos nada de nada. ¿Hasta aquí llega nuestra suerte? No es justo que el palacio está en el cielo. Si pudiésemos hablar con el verdadero Kaneshiro, ¿qué le podríamos decir? Oye tío, baja tu palacio de las nubes. Lo más que puede hacer es mirarnos raro, por lo que tú estáis hablando con vuestra voz. No hay nada en particular. Solo te veo todos juntos aquí. Oh, eso es... Llamando la atención. Parece que estás teniendo un poco de problemas. ¿Entonces estás aquí para mirar a nosotros? Puedes ser el presidente del estudiante, pero cuando se trata de lo que hacemos, no eres útil. Inútil, dices. ¿Me estás consumiendo la vida de lo que acababa de decir? Solo estén en tu hueso alto y mirad. ¿O quieres desplazarse, ya que eres tan bueno en ello? ¡Inútil! Es así, no tenemos otra opción. No te necesitamos. Eres una inútil. Los flashbacks de cuando le llama inútil la hermana. ¡Inútil! Poca gente está votando. Hay tres esos, así que no te necesitamos. Coma inútil. ¡Inútil! ¡Inútil otra vez! Doble flashback en la misma conversación. ¿Qué fue eso? Bien. Te ayudaré a encontrar a Kaneshiro. No me acordaba del doble flashback. Pero, ¿qué exactamente está planeando hacer? Tiene un vistazo muy serio en sus ojos. ¿Esto significa que tiene una idea sobre dónde puede ser Kaneshiro? Sí, Makoto, no intentes infiltrarte en la organización de los malos porque... Eres demasiado escara. ¡Inútil! ¡Nos nunca vamos a encontrarla! ¿Hola? Soy yo, Makoto Nijima. ¿De verdad le pasa algo a tu móvil y no puedes enviarme mensajes de texto que siempre llamas? Y utilizas tu nombre entero para... Vale, eso tiene más sentido. ¿Huh? ¿Quién es? ¿Sabes Kaneshiro? ¿Qué? ¡Eso idiota! ¿Qué estás haciendo? He escuchado que podría encontrar a alguien llamado Kaneshiro si viniera a Central Street. ¿Central Street? Ella está siendo demasiado imprudente, sí. ¿Qué estás haciendo de eso? Él está aburrido a los estudiantes de la Xuzhen Academia, ¿no? ¿No? Decidle si no me quiere hablar con la policía sobre eso. Debería acercarse conmigo. ¿Tienes un deseo de muerte o algo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Él dice que te encontrará. ¡Vamos! Deberías me llevar a Kaneshiro. Él dijo que vayas a la mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? Es la gente que nos acabó con el otro día, así que estaban conectados con Kaneshiro. ¿Está en la vida? Contactar a Kaneshiro, ¿sán? Dicen que tenemos que irnos un buen. ¿Dónde vamos? Creo que no podemos hacer nada con ella si es el cliente de Kaneshiro. Hey, me pregunté una pregunta aquí. ¿Dónde vamos? Tenemos que ir a la gente. Una transformación. ¿No? ¡Ryuji! ¡Para un taxi! Yo... Ok, tengo su licencia. Las habilidades de dibujo han llegado. Dibujar obras de arte y dibujar números... No es exactamente lo mismo. Pero a lo mejor si tienes memoria así más fotográfica, sí guay. ¿Por qué vamos al que va de delincuente a poner...? ¡Eso! ¿Cómo ha frenado con las ruedas delanteras? ¿Y cómo hemos sabido que era aquí? ¿Cómo hemos sabido que era aquí? ¡Oh, lo entiendo! ¡Oh, lo entiendo! ¡Estás seguido, los malditos! ¡Holy moly! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por real?! Debería agradecer a esos chicos. ¿Qué? ¡Estoy muy emocionado ahora mismo! ¿Puedes decirlo? ¿Sabes cómo gastar dinero relieva el estrés? ¡Estás tus malditos bratos, ¡cantando como los perros! ¡Cantando como los perros! ¡Cantando como los perros! ¿Ves este espacio limpio? ¡Estoy tan maldito! ¡Estoy tan maldito! ¡Que ahora hay una caja de 3 millones de dólares aquí! ¡Estoy tan maldito! ¡Estoy tan maldito! ¡Estoy un perfeccionista! Así que... ¡Gracias! ¿Qué significa eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy tan maldito! Creo que lo llamaré la desmaditud de minores en un club Así que... ¿Puedo enviarlo a tu escuela? ¡Eso... ¡Es... Es absolutamente lo peor que nos puede pasar! Esto pasa en un instituto de España o de Inglaterra o de Francia ¡Aaah! ¡Veste la porra por si... O sea... Sabes... ¡Oh, maldita! ¡Tengo de Boos y Six en la grabación! ¿Pero también algunas drogas? ¡Ah! ¡Esto es tan divertido! ¡Voy a llamar a tus padres, macho! ¡Deja de drogarte por ahí, joder! ¡No me fastidies! ¡Pero ahí es así! ¡No estáis arruinando la reputación del instituto! ¡A la puta calle! ¡Baneados de por vida! Y aunque sea mentira, si manipulas, si haces una manipulación de Photoshop seguramente con la cara de uno de los alumnos o algo así... emborrachándose o alguna historia, lo mandas de forma anónima al instituto, seguro que se la lían absolutamente parda. Estoy seguro. Lo cual es una movida. No quiero darte el usual mes. Pero bueno, tienes un grupo tan grande aquí. Tres semanas. Trae 3 millones de yen por ahí. No menos. Es más tiempo. Tres semanas por tres millones de yen. La situación ha empeorado. No, antes teníamos dos semanas solo. La verdad es que... hemos mejorado nuestro plazo. Estamos en mejor situación ahora que antes. Curioso. ¿Y qué parte de tu plan tenías un plan? Es que eres una inútil. No se le puede hacer nada. Por cierto. Tengo una teoría. Cada vez que sale Makoto, o casi siempre, utilizan planos de cámara bajos, ¿eh? No digo que le intenten enfocar al culo en todo momento, pero... Cada vez que sale Makoto ponen un plano bajo de cámara. Tiene una teoría que sale. Una que nos va a hacer. Tiene algo que se va a hacer. Bueno, parado. Venimos a tener problemas. Llegaré a Sis también. ¿Dis? Mi abril tiene un trabajo promedio y es una persona más imaginable que yo. Mucha ha sucedido después de perdonarnos el padre tres años. Así que es solo nosotros que vivimos juntos. Pero aún soy un niño. Así que todo lo que soy es un paraudor a ella. Hmm, ¿y eso es por eso que estabas tan rechazada? Solo quería ser útil en algún modo, a alguien. Sabes, quizás no entiendo toda tu situación, pero ¿no es un poco mal diciendo que eres útil a ella? Es la verdad, así. En particular, tengo que despedir por lo que sucedió con ti. ¿Eh? Ahora que pienso en eso, la verdad sobre la Kamoshita debería haber sido cubierta por toda la escuela. Tenía mis sorpresos, pero no podía hacer nada sobre eso. No, no lo hice nada. Si me preocupaba, podría haber hecho algo. La gente como yo, debería ser lo que otros llamanos de la tierra. Real scum wouldn't call themselves that. ¿Huh? I'm the same. Just like you said before. I was closest to Shiho, but I didn't do anything. Besides, Kamoshita's the one to blame. Shiho understands that, and I do too. Takamaki-san. You didn't have a place to belong either, isn't that right? Me either? We won't let anyone fall victim again. Now, what should we do from here? I'll do something about the money. So can we please just drop the case with Kaneshiro? No can do. We're all caught up in this. We can't have you rushing things on your own anymore and making the situation worse. If only we could do something about that bank. Ryuji? Eh. Bank? Oh, right. The bank. Acostúmbrate. She isn't useless at all. She may be our key in. Hear me out, you guys. Our key in? What do you mean? A cat? Um... Are you all okay? We've become Kaneshiro's targets. That means we've become customers of Kaneshiro's bank. Okay. Analiza tu frase, Gato. Ahora Kaneshiro va por nosotros lo que nos convierte en clientes de su banco. Por lo tanto, no necesitamos realmente a Makoto. I see. The reason why we couldn't enter before was because we weren't considered as customers. And wouldn't you say that she, in particular, is a special customer? Let's take her with us. She is responsible for our current situation. Whoa, I don't follow this at all. She risked her life doing something so reckless. At the very least, she has the right to know. Won't you come with us? What? Wait, to where? Yeah, where are we going? It's me. I can't put it in the chat, but no, I can't put it in the chat because you're in the middle of the shit. A canine? It's Fox. Be quiet. The shadows are going to notice us. A monster cat? I'm not! That's Morgana, the cat that was in his bag. This is what happens when we come here. That voice... Tokamaki-san? Where are we? We're inside Kaneshiro's... Well... The world inside his heart. What? It's another reality in which Kaneshiro's distorted desires have materialized. Another reality? It's floating in the air. This is reality? My goodness. I'm sorry, it's just... But since this really exists, I can't doubt it. A reality that one's heart shows. My goodness. It can't stop... Does it mean the use ofutors? We've been involved in drugs, right? We could have been drugged, right? Or... Is it like the application of optical illusions in social cognitive psychology? It's something we have no idea about. Si, lo del corazón, la verdad es que es una frase bastante mala y sigue sin gustarme. Si, lo del corazón, la verdad es que sí. Si, lo del corazón, la verdad es que sí. ¿Tener padre está mal visto en este grupo? ¿Tienes que usar tu cartón para entrar en los bancos durante las horas? Pensaba que estaría capaz de entrar, ya que tengo la misma identidad como estos clientes. ¿Tienes que usar tu cartón para entrar en este grupo? ¿Huh? ¿Qué es eso? Los enemigos nos atacan aquí. Entiendo, he entrenado en Aikido. No te preocupes, puedo defenderme. La defensa de la misma no se hace mucho bien contra los Shadows. Pero luego, es mejor que nada. Tenemos que entrar desde el frente, ¿no? Soy un cliente honorario, así que mejor acto como uno. Tu motivación, literalmente la tienes desde ayer. Pero vale. Vamos, vamos. Ah, sí, es verdad. Vamos vestidos de una cosa rara. Tal vez para no llamar la atención deberíamos cambiarnos a un traje más normal. Tenemos dos opciones. Ah, sí, ahora tengo más huecos de persona. Menos mal, gracias a Dios. O bien podemos ponernos un uniforme con el que encajemos. Como por ejemplo... ¿Dónde está? Ay, la canción de este palacio mola un montón. Perdón. No veo... ¿Dónde está la ropa esta de millonarios? Cuando íbamos con traje de gala. Traje de mayordomo. Podríamos ir de mayordomo, ir con clase o podríamos ir todos en bañador. Una de dos. Esta canción la baila Makoto en el... En la versión esta del Persona Dancing. Hace una versión de la canción que está bastante bien. Esta canción yo creo que es la de los palacios la que más me gusta. Aunque la verdad es que la oyes y no es una canción que te grite. Estás en un banco, la verdad. Pero bueno. El jefe podemos vestirnos de mosca, eso es una idea. Así que vamos... No, pero no, espérate. Mayordomos, mayordomos, vamos de mayordomos. He quitado el chat, pero bueno. Ahora sí que lo puedo volver a poner, yo creo. Pero a este jefe a lo mejor sí que deberíamos ponernos el traje que estamos teniendo ahora mismo. Vale muchachos, pasar desapercibidos. Somos nuevos ricos. Y nuestras sirvientas. ¡Ea es lo que toca! Son el mismo grupo de trajes. Makoto. Ya me he decidido, venga adentro, vamos, para allá. Ajústate la pajarita. Eh... No sé si va a colar. Ah, mierda. ¿Qué negocio tienes aquí? ¿Por qué no me dejan tener el traje? Tengo una sensación que esto hubiera sucedido. Ven a nosotros. ¡No, no, espera! ¿Tú no ibas a actuar de clienta, maldita sea? Que te gusta mucho saltar aquí a todo. Ella es una de los clientes de Kaneshiro. Me gustaría hablar con el presidente de la banca. Perdóname, pero tienes una reunión. Tengo que hablar con él. Ahora, déjame pasar. ¡Vamos a pasar! Esa voz... Esa es Kaneshiro. Yo, los bancos tienen presidentes? Sí, pero no las políticas. En teoría. Un momento. Recepción está a la derecha, ir por ahí atrás. Les aconsejo que no intenten ir a otro sitio. Vale. Macho, ¿podréis limpiar esto un poco? Se me va a caer el monóculo de la... De la... Del escándalo. Tenéis el sitio lleno de gente tirada por el suelo. Esto no puede ser. Pensaba que era un establecimiento con clase. Recepción está atrás de esa puerta. Voy para allá. La ocasión sigue siendo la polla. Recepción está justo a la derecha, ¿no? Vaya, que sí, que sí, que voy. Si intento ir a otro lado no me van a dejar, básicamente. Porque ahora es por ahí, cojones, derecha. Que es más difícil, chico, que todo lo que... Esta es la recepción. Entra rápido, ¿pero puedo bailar? Por favor. Uh. ¿Veis? Ahora sí. Ya se me ha olvidado lo de la entrada. Esto es gente con clase, sin duda. No. 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 El interés es 10% cada día. 10% cada día? Uh. Uh. Eso significa... Un día es... Es 300,000 yen. No necesito estar atrapado. Tengo una opción más manejable para personas como tú. Ese fue tu plan desde el principio, ¿no? Muy impresionante. Niijima-san. O debería decir... La hermana más joven del hermoso prosecutor, Sai Niijima. Te equivocas. Hermana menor... Hermana menor inútil de la encantadora fiscal Sai Niijima. ¿Cómo sabes eso? Por favor, no desestime nuestra red de inteligencia. ¡Muy! Qué maravillos recursos han llegado a caer en mi tierra. ¡No seas ridículo! Las mujeres jóvenes son tan grandes assetos. Ellos requieren fuerza, sea social, físico o mental. Es como si solo existen para ser devorados por los fuentes. Esto podría ser la regla desde la historia de la historia. Estás realmente despejable. Deberías estar listos, Kanoshiro. Nosotros sacamos tu hermoso de ti. ¡No me hagas raro, esos hermosos fiestos! Mi ciudad tiene la mayor seguridad instalada en ella. ¡Alguien hará cualquier cosa por dinero! ¡Te robaré de tus mentes tan fácilmente como respirar el aire! ¡Chicos, peleemos contra la seguridad, pero... ¡Agarrar el dinero de mientras! Creo que entre todos podemos coger esa montaña de dinero. Ah, esas son buenas personas. Oni creo que lo podía crear ya, pero... Bueno, tú no eres Oni. O si eres Oni. Pero al otro creo que no. Ese es mi jefe. Todavía no sé si es lo que llegaba a tener. Probemos... Macío, que no llevo a Ryuji. A Oni creo que lo cre... ¡Uy! Les afecta electricidad, eh! Porque ahora tenemos... Técnico, pero no me acuerdo qué hace técnico. Con eso. Sigamos a lo que íbamos. No tienen tanta vida. Ah, lo que pasa es que si tengo cuerpo a cuerpo a la persona que esté electrificada, me electrifico yo. Así que... Mabuku. No resisten nada. Ahora, coger unos cuantos billetes. Que seguro que los podemos sacar de Mementos, igual que hemos sacado muchas otras cosas. Vosotros otra vez. No os va a dar tiempo ni a atacar de nuevo. Vaya por dios. No contaba con ese fallo. Pero ahora que no estamos en la mazmorra técnicamente todavía... No me preocupa gastar el PP. O PE. ¡De madre! Madre mía, que de madre. No es un mal ataque. Ah. Está quemado. Gato, toca después que a mí, ¿verdad? Nah, no voy a gastar. Recuperamos un poco de la vida. Sobre todo, Ann, que está bajo billeta. Vais a manchar el traje. No pensaba que el resto de sitio iba a ser tan así. Vale, ¿tú el del medio macho? No, podemos con ellos. ¿Por qué los guardias de seguridad se convirtieron en monstruos? ¿Y qué eran esos poderes supernaturales? ¿Estas han sido las personas que mencionaste? ¿Ahora realmente parece el tiempo para preguntar eso? ¡Nos tenemos que retirar! Makoto, asegúrate de que no se separa de nosotros. ¡Hazgan, Joker! ¡El exito está justo ahí! ¿Tengo libertad de movimiento? Vale, entonces sin prisa. ¡Por aquí! Pero es que a lo mejor había algo que robar. ¡Es un banco! ¡No hay un banco! ¡No hay un banco! ¡Eres un banco! ¡¿Cómo se puede que te despegaste? ¡¿Cómo se puede que te despegaste, Kanishiro?! ¿Tú con ese bigote te mostrarías en público, Morgana? Yo tampoco. Y ese corte de pelo. No hay un banco. Es un banco. Esa es la escena de... ¡Oh, no! ¡Son demasiados! ¡Son cuatro! Como los cuatro que hemos derrotado hace un momento. Y que conste que solo atacamos de cuatro en cuatro, somos cinco en el grupo. Oye, que somos clientes también, macho. No me puedo creer que falta de respeto. ¿Cómo tratan en este banco de verdad uno? Así no vas a conseguir nada. Hay que decir inútil para que se ofenda. ¡Esto es nada! ¿Has decidido caer el camino de Femme? ¡Sí! ¡Venga a mí! Muy bien. Dejamos proceder con nuestro contrato a veces. rápido, pero han pasado varios días en los que no hemos podido hacer nada ahora. Uh, pantalones cortos. Nunca pierdas cuenta de nuevo. Este día memorable marca tu graduación de tu esposa. La Amodo. No, hombre. Es una bicicleta. Puedo sentirlo. Me mismo. ¡Yo! ¡Lo he conseguido! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Nunca he visto algo así. Es una motogato. Deberías conocer ese concepto, tú eres... Tú eres un coche. ¿A quién me han sustituido? Ah, sí, a la lucha contra este, de verdad. No seas tan coche solo porque me comporto normalmente. ¡Estoy terminada jugando bien! ¡Vamos, Johanna! ¡Full throttle! El enemigo está agitado. Lleguen y hacen una abierta. ¿Esta parte de la escena me la saltaste en el original? ¿El que cuando atropella a los dos tíos? ¿Así? ¿Y no volvía hacia atrás? No debía tener ninguna partida cerca. Qué raro que me haya saltado esas cosas. ¡Mafrey! Que imagino que os afectará porque esta es la escena de Makoto. Makoto tiene que ser fuerte contra esto. Es su escena para que se luzca. Efectivamente. Pues si solamente supiéramos si le afecta algo a los demás. Pero me vas a pasar el testigo, yo también puedo hacer Frey. De hecho... No tengo más Frey. Esto no merece la pena. No tengo a nada contra... Quería usar Chetos. Ya que todo el mundo puede usar Chetos, yo también quiero usar Chetos. Y Zanagi que lo fusionamos. Todo el mundo quiere ser protagonista. Aunque sea me cargaría este que no me ha hecho nada. Mierda, resiste físico. ¿Se han cometido errores? Eso no. Se lo protege. Ann... No pongas el culo en pompa. No tenemos al gato, así que vas a tener que curar tú, Ann. Uff, y solo puedes curarte a ti misma. Pues empieza. Ok, tenéis algo en contra de... ¿Estás queriendo decir algo, juego? Pegarle a la chica de antes para que se luzca la nueva? ¿O solamente soy yo? Ah, mierda. Hielo es malo. Ah, no. Ahora también recibe ella. Vaya que fallo. No pasa nada, no te preocupes. Podemos hacerlo. Resiste todo menos Frey, seguramente. Ann está congelada, no puede hacer nada. Se ha congelado en esa pose. Voy a tener que curar con el prota, probablemente también. De hecho, me voy a dar... evasión. Evasión. Esto puede funcionar. Por cierto, no me había dado cuenta que el arma que le pusimos... Ayusuke. Es una pipa de estas gigantes. Podríamos ir a por él o podría intentar curar. Si se queda... no, no tengo turno extra si se queda en el suelo. Mierda. Preferiría que siguiéramos vivos, dentro de lo que cabe. Me aprecio. Claro que... Una lástima, pues... Lo tienes complicado para hacer algo, Yusuke. El golpe violento de todos los enemigos, antes hubiera merecido la pena. Espera, tú no resistes. Resisten los otros. Qué lástima. Han matado a la waifu vieja para que entre la nueva, luciéndose. Seguro que esto estaba escriptado. ¡Ahora! ¡Vamos de aquí! Buen monóculo. Buen monóculo. Buen reducción. Buen monóculo. Lo del puñuelo sería fantasmal me ha gustado. ¡A buenas horas, gato! Solo te has transformado porque no querías que te hiciera sombra, Makoto. Si lo hagas, puedes besarte a tus futuras brillantes. ¡A buenas! La verdad es que sí, podríamos haber peleado contra Kanesiro, pero bueno. ¡Eh! ¡Para que sea wild! ¡Eso no era Aikido! ¡Eso era una mierda de maldición! ¡No lo estoy haciendo maldición! Me siento que ella se romperá mi brazo. Ella exude esa aura. ¡Oh, parla! Esta es la más exagerada que he tenido en estos últimos años. Pero... Me sentía bastante genial. Nunca pensaba que me convertiría parte de los tibes de Phantom que estaba después. Esto puede morir si se encontrara. Estaba mencionando a ella antes. Ella es un prosecutor para el distrito. Y ella está investigando los tibes de Phantom. Espera, ¿no es eso malo? No necesitas preocuparse. Una investigación normal no les llevaría a un mundo así. Entonces, de nuevo, debe haber sido la muerte para esto suceder. ¿Qué dices? No puedo ser como mi hermana. Tengo la sensación de que hubiera llegado un momento cuando no nos veríamos más o menos. Estoy agradecida por tener una hermana que trabaja tan difícil, pero... hay veces que me siento desgraciada también. Y después de escuchar mi voz de persona, entiendo claramente cómo me siento ahora. Parece que no eres tan reservada como lo que te hace parecer. Estaba solo haciendo lo que los adultos me dijeron. ¿No será perfecta como nuestra administración? Ella no es miedo y tiene una mente muy fuerte. Adultos así de la nada. Suena bien para mí. Hemos necesitado a alguien así por un tiempo ahora. Sería honrada si pudiera ayudarme. Tienes mucho testosterona de todos modos, así que me siento mucho mejor. Es de Kaneshiro. Nos recuerda de nuestra renta. Así que el Kaneshiro aquí no sabe lo que sucedió dentro del palacio. Eso es. Pero su palacio estará afectada si la cognición real de Kaneshiro cambia. No podemos ser laxos. Parece que sería mejor evitar el contacto sin necesaria con él hasta entonces. Tres semanas más, ¿eh? También hay ese sistema de seguridad. Pero si sacamos esto, definitivamente va a ser genial. Nosotros lo hermos como un flujo. Lo haré arrepentirme de mi miedo. De todas formas, comenzaremos nuestra operación mañana. Primero, tenemos que asegurar una ruta para el tránsito, como siempre. Ustedes finalmente comenzan a acostumbrar esto. Voy a esperar por la llamada para reunirnos. No puedo esperar. El palacio de Kaneshiro era definitivamente uno de los más largos. ¿Cómo van las motos, colega? El puzzle del final, además, siempre era cansino. Y eso sin pensar en qué mecánicas nuevas le habrán metido. ¿Cómo van las motos, colega? Ojalá mi persona fuera así. O sea, tú lleva en barco. Es decir, ¿en serio, tronco? Las motos le dan mil vueltas a los cacharros esos. Ya lo dice la canción. I'm a phantom on steel horse I ride. No estoy segura de que la canción diga eso. Sinceramente ni ya. Sorprende el mero hecho de que sepas ir en moto. ¿Tienes carnet? Sí, el normal. O sea, el de motos pequeñas, el de... ¿cómo se llaman? ¡Mola! Estoy como loco por tener una. Por cierto, quería hablaros de otro tema. ¿Qué ocurre? Lo siento. Sé que no debería decir esto, de verdad. Pero quiero disculparme. ¿Quién la ha metido en el grupo? Creo que se ha metido ella sola, igual que cuando se ha metido en los ladrones fantasma. Es como, ah, vamos a llevarlo a la mazmorra para que es la cliente importante, no sé qué. Así a persona. Ah, soy ladrón fantasma. No te hemos explicado que el proceso era ese. Pero sí, un poco sí, pero... Usualmente el grupo te lo tiene que decir primero. Te estás saltando la cadena de comando. Claro que nuestros compañeros también lo hacen, así que... Estoy metidos en este lío por mi culpa. Además malinterpreté vuestras intenciones. Ojalá me hubiera dado cuenta de lo que le pasaba a Suzui. Venga, no hablemos de eso ahora. Parece que a todos nos rondan asuntos todavía. Pero ahora no es el momento de hablar de esas mierdas. ¿No deberíamos estar haciendo algo con Kaneshiro? Tienes razón. Es verdad, lo entiendo. En fin, todo lo posible para no ralentizaros. ¿Desacuerdo de qué? Pero Ryuji es totalmente correcto. Tenemos que trabajar juntos para sobrevivir esto. Parece que Makoto será una consejera de confianza. Acaba de entrar en el grupo y ya va a ser la consejera. Ahora nos enfrentamos a un auténtico delincuente. No vejes la guardia, ¿de acuerdo? Eh, te llega otro paquete. Ah, sí. No son batidos, pero es algo. El despertador rudos, ruidoso, ¿quién lo querrá? ¿Tenemos opciones? No. La respuesta es no. ¿Podemos terminar de ver el DVD? ¿Podemos jugar al videojuego ese? ¿Podemos la planta? Nah. Pero quiero llegar hasta mañana. Quiero empezar la mazmorra oficial y acabar dentro de la mazmorra por si acaso tengo que hacer fusiones fuera de cámara o algo así. Así que... ¿Podemos bajar? No, mira. Ah, pues sí podemos bajar. Los delitos no se cometieron en una sala de conferencias. Los delitos tienen lugar en el mundo real, ¿lo entiende? ¿Por qué dice eso? Ese tío sabe bien lo que pasa. Aprovechar tu propia experiencia es importante. Eh... ¿Podemos hacer café? ¿Podemos limpiarle el sitio este? ¿Hacer curry? Lo que querís. No hemos hecho curry nunca. A ver si tenemos la opción. Aunque sea para verlo. Han sobrado ingredientes para hacer curry. ¿Vas a hacer curry? Creo que recupera SP. Y... creo. La verdad es que no lo sé. No me acuerdo. Creo que hicimos curry el total de una vez. Creo. ¡Hagámoslo! ¡Tenemos estadísticas! ¡Curry! ¿Estás preparando la cena? Estoy a punto de irme a casa. Ten cuidado con el fuego. Parece que por ahora todo está yendo bien. Ese curry tiene muchos ingredientes, ¿no? ¿Ya has puesto fruta? Déjame explicarlo. ¿Manzanas? La fruta rallada suele usarse como ingrediente para el curry. El toque dulce da un sabor exquisito. ¿Curry con manzanas? Se recomienda... Y no sabía que teníamos curiosidades del curry también. Solamente vi los del café. Se recomienda la manzana por la fibra. Guisarla, añade dulzor y equilibra las especias del curry. No, es como ponerle piña a la pizza, yo creo. ¡Ah! No sabía que las manzanas irían también con el curry picante. Lo mezclas todo con ganas. ¿No será que el ingrediente secreto es la confianza? Pues... te lo digo ahora. ¿Qué me sube? Coraje. El curry me sube coraje. Eso es que lo vamos a hacer muy picante. Guay, el curry huele de maravilla. Va a arrasar. Por lo menos le han puesto animación del curry encogiendo, pero ha encogido por el lado incorrecto. Hemos comido por la derecha y ha empezado a absorberlo por la izquierda. Eh... perdona, Gato, me salta. Parece muy orgulloso. Se nota que la receta está hecha con amor y cariño. Puede que sirva para curar tus heridas si lo tomas en el metaverso. ¿Cómo que heridas? ¿A qué te refieres por heridas? Menos mal. Es PE, gracias. Curry decente, oye. No está mal. Es decente. Te han dado la oportunidad de aprender a hacer curry, así que no las desperdicies. Podría llegar el momento en el que tengas que preparárselo a alguien. Nunca está de más mejorar. Interesante. Deberíamos descansar un poco, mañana os espero un gran día. No ha venido Sojiro para darnos puntos, lástima. ¿Sef? Sabes, también puedo convertirme en un coche. Así que es como... Me siento una sensación de familiaridad. Las motos molan más. Es un hecho científicamente demostrado. ¿Eres una persona? Me mareo en los coches. Menudo momento para descubrirlo. Hemos ido a Mementos y estuvimos bastante rato metidos. Las cosas como son. Pero puedes arrimar las cebolletas si vas de paquete. Yo realmente soy especial, después de todo. ¿Hm? ¿Cari? No. ¿Llegar a algún lugar? Algo ha caído mi mente. Y no es de uso. No lo recuerdo. No hay nada que puedo hacer sobre ello si no lo recuerdo. Necesito concentrar en Kaneshiro por ahora. Como ustedes, Makoto es inteligente. Así que podemos esperar grandes cosas de ella. Pero, hombre. Realmente tienes algo especial. La verdad es que no. Estamos nivelados en todo todavía. Pero pronto seremos listos también. Pronto, más o menos. ¡Ay! Tenemos que comer la hamburguesa. Fue una coincidencia. Tuve suerte. Pero esto es el gato subiendo de nivel, creo yo. Sí. Tuve suerte. Parece que mejor me despegar a mi juego también. Siento que el vínculo con el gato se está fortaleciendo. Ahora le daremos comida de gato rico en fibra. Voy a volver a intentar negociar con la sombra del tipo animal. Esto creo que es nuevo. Todas estas mediaciones... De que una es con las tías, otra es con los animales. Creo que son nuevas. Puede, puede que no. Pero vamos. Que más ventajas es más mejor. No. No. Más eventos. Me suena que había poder intervenir en las negociaciones. Pero creo que era simplemente un porcentaje en general o algo así. No era... Cierto tipo de personas. Eso puede ser. No estés en medio, vale. No, no. No es un problema. En realidad es muy rafrazerante que me intercone a la sala de estudios. Aunque también está nerviosa. Creo que estoy un poco nervioso mismo. En cualquier modo... Um... Quiero despedirme. Estoy realmente desculpada por todo. ¿Qué dices? ¿Sabes? ¿Cómo te blamed por Kamoshita sexuales? Bueno, quería despedirme por eso. Lo he estado en serio por todo el tiempo. Takamaki-san... Me di cuenta que Shiho me llamaba. Y no estaba para ayudarla. No quería admitirme mi propia culpa. Así que le tomé a ti, Nijima-senpai. Estoy muy desculpada. Hey, no necesito para eso. En realidad, creo que los dos de nosotros son parecidos. ¿Qué? No pudiste salvar a nadie. No, Suzuki-san. Y no ninguna de los víctimas de Kamoshita sexuales. Me dijeron que yo no estaba a la culpa porque estaba simplemente siguiendo las órdenes. Pero eso fue todo una mentira. Me sentía que yo estaría admitiendo mi propia importancia si no cambié la culpa de mí. Me dijeron de esa importancia. Es probablemente por eso que yo actué tan malo hacia ti y tus amigos. Y también estoy muy desculpada. Por eso es la razón de que nos encontremos un camino en el palacio de Kanishiro. Y tú incluso obtuviste el poder de cambiar los corazones. Y tú lo hiciste todo tú mismo, Nijima-senpai. No, 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 no. Voy a hacer lo mismo. M-Makoto. Ah, eso es muy malo. ¿Cómo podemos tener algo para comer antes de ir a casa por la noche? Oh, sé un lugar. Hay una crepe shop en Central Street que totalmente estufa sus crepes. ¿Quieres un plato? Mmm, vamos a tener un plato, y luego podemos ir a la mitad y a la mitad en esas. Oh, sí, vamos. Después de hoy, ¿verdad? Como lo desea, puedo llamarte por tu nombre de pilas y haga que cortejo, tío. Tan formales, no podéis ser para todos. Pero luego, claro, luego cuando se desmadran, se desmadran pero al extremo. Sé que es un poco tarde, pero ¿cómo debería dirigirme a ti, Nijima? Creo que hay que ser educado con alguien mayor que nosotros. Ah, sí, ¿te tratamos de usted? ¿Te llamamos por tu apellido? No hay que ser tan formal. Tratadme como trataríais a los demás. De acuerdo, no podemos hacer eso. Es literalmente imposible. Tendremos que hacernos... Tendremos que hacernos el seppuku después. Nos sentimos honrados. Tendremos que hacernos honorable sudoku. No podemos, son las normas. Vale, inútil. Sí, sería una falta de respeto. Yo ya le llamo por su nombre. ¿Sí? ¿Ha pasado algo? Es un secreto de chicas. Mierda, suena divertido. Nada por mi nombre de pila, no hay ningún problema. Vale, eso haré. Oye, pues ese sí, estoy con el móvil en clase. No es la primera ni la última vez. Oye, presta atención. Si escuchas todo lo demás cuando te van a ser. Si vas a tirarme la tiza, sabes que no funciona, tío. Ya es la tercera vez. Percibo un instinto homicida. La primera coló, pero ya no más. ¡Hala, qué finta más épica! Es flipante que haya esquivado el lanzamiento de Ushimaru. ¿Es un ninja o qué? Bueno, sigamos. ¡Ah, toda la clase está pendiente de ti! ¡Tu encanto seguro que has subido! Eso es bueno. Ojalá hubiera sido antes, pero ya me da igual. ¡Ah, hay que empezar a preparar el nivel 4, supongo! Tendrías que cogerla en el aire. No, tendrías que cogerla en el aire y estrujarla así en la mano. Y que salga polvo de ella. Que la chafes. Nuestro próximo objetivo es un delincuente que resiste hasta la policía. Nos encargaríamos de él sin ayuda de él. Si nos encargamos de él, la gente alucinará o algo así. Tenemos una fecha de límite que es súper tarde. Eso mañana está hecho. O sea, mañana. Hoy vamos al palacio. Mañana hacemos el jefe. En el tiempo del juego, claro. Tardaremos un par de días. Pero la parte buena... Estamos terminando el level stream de hoy. Esa no es la parte buena. La parte buena es que la semana que viene sí que de lunes a viernes tenemos persona 5. Y avanzaremos en la historia más rápidamente y todo. ¿Puedo pintar en la pizarra de nuevo? ¿Quieres dibujar el logo? Sí, ¿por qué no? ¿Si sube algo? Bueno, sí, en tres días. Es lo suyo. Es el logo de los ladrones fantasma. Hemos pintado con la tiza que parece un poco grisácea, ¿no? Esa es que unimiento para tal vez que sí que existan. Acérdate de borrarlo. Ojo, me debería subir alguna estadística a eso. Hay una cosa más importante que hacer, sin embargo. Publicidad integrada. En nuestro día a día. ¡Se acerca el verano! Los ladrones fantasma han estado en boca de todos esta primavera. ¿Ocurrirá algo mismo en verano? Los ladrones fantasma molan y tal, pero lo mejor del verano es tomarse un soba reconfortante. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. No creas que es un producto inferior solamente porque lo venden casi en cualquier parte. No sabría decir si están fríos o calientes. No es que los fideos estén fríos, pero reconfortan. Ah, refrescos. Eso también me hace falta, pero un soba reconfortante. ¿Dónde habéis dicho que lo puedo comprar? En casi cualquier parte. Ok. No me resuelve gran cosa, pero sí. Por cierto, ahora tenemos a Makoto en el equipo. Va a haber que decidir a quién llevamos a las misiones y esta vez hay que dejar a dos fuera. Pero lo primero es lo primero. Y esta vez creo que podemos hacer la ruta completa. Acabo de volver al aula. Patio. Ahora sí que tenemos que hacer la ruta definitiva de los refrescos. Tenemos que hacer la migración para encontrarlos todos los de la ciudad. ¿Tú como eres en el listi? ¿Estabas en algún club? No como nosotros. ¿Estabas en el equipo de atletismo? No como nosotros. Bueno... Ya he pasado algún tiempo desde la última vez que corrí. Atletismo me parto. Sí, ya tenemos equipo de atletismo desde que se volvió. ¿Por qué estás mirando en dos direcciones a la vez? Es por Sakamoto, ¿a que sí? Un chico problemático como nosotros. Sé que no está bien que lo diga, pero Sakamoto tuvo mala suerte, de verdad. Vámonos a... Y bulla a los recreativos. Esto tendremos que hacerlo muuuuuchas veces. ¿Estás pensando en comprar? Pues vaya que sí, pero solamente dos. Las que tengan más placenta ahí. Puede que arginina, pero sobre todo placenta. Ahora. En los callejones. Oye, ¿tendrás algún videojuego nuevo el tío este? De la tienda de... Lo que sea. De segunda mano. No. Eventualmente creo que... Bueno, eventualmente no creo. Eventualmente tiene más cosas. Refrescos de los guays. Un momento. He mentido. Esta no es la ruta completa. Aún queda un sitio que no hemos visitado. Hay un sitio que también tiene refrescos. Vamos a mirar un momento si en la tienda esta del supermercado tienen la cosa esa, como se llame. No. Tienen calamares. Y tienen revuelto de nueces, pero no... ¿Cómo curan más vida las nueces que los calamares? No tiene sentido. Bueno, las nueces no es una de esas superalimentos o como se llamen. A lo mejor es por eso. Vamos a... Kichiyoji y Shinjuku. Tengo que ir a ambas. Porque hay cosas que comprar. Digo, refrescos. Eh, la chiquilla esta vez no quiere quedar. No entiendo que algunos trenes paren en Kichiyoji y otros no. Sí, eso que hay muchos que pasan por aquí. ¿Por qué parar en Mitaka? Parar en Kichiyoji. A que llevo razón. Sí, es porque hay menos estaciones para llegar a las más lejanas. ¿A quién le importa? ¿El monje este? ¿Pudimos hablarlo otra vez con él? Ya puedes utilizar el viaje rápido para ir al templo, así que voy a suponer que no. Ah, ¿qué te trae por aquí, joven? ¿Cuánta emoción veo en tus ojos? La pasión no es mala si uno es capaz de calmar el corazón. ¿Por qué no pasas tiempo a solas... ...por aquí? Porque sois monjes. Sois monjes. Quizá encuentres sabiduría en el silencio. Calmar el corazón. Está tratando de decir que puedes meditar aquí. ¿Para qué coño me sirve meditar? Meditar aumentará tus PE máximos. No obstante, el tiempo pasará. Esta es una opción muy remota. Prefiero que me analice el psicólogo este. Lo quiero. Cuanto más medites, mayores serán los efectos. Revisa tu horario y aprovecha bien el tiempo. Esto está pensado exclusivamente para un nuevo juego más. Venir aquí es una pérdida de tiempo en este momento. No puedo. Tenemos que hacer cosas. El templo está abierto durante el día. Solamente durante el día. Ven cuando quieras. Recordar que esto está aquí. Yo puede que lo olvide. Y los domingos también podía comprar no sé qué filete aquí. Madre mía, esto no me voy a acordar jamás en la vida. Refrescos. Los refrescos, sin embargo, sí. ¿Para qué utilizar medidas naturales para recuperar el SP? Como a lo mejor meditar o comerse el filete este que solamente tienen los domingos por la noche. Pueden beber bebidas procesadas. Joder. Si es que... Valgo lo habían inventado. Vale. Últimos refrescos por ahora. Barrio Rojo, si te lo han llamado. Un segundo. Película. Pinícula. Este cine es gigantesco. ¿Qué películas habrá en cartelera? ¡Uh! La Ica Dragon. Llegamos a tiempo para ver La Ica Dragon. El dinero ha desaparecido. El jefe ha sido asesinado y la sangre recorre las calles de Tokio. Yakuzas. Parece que esta película puede ayudarte a mejorar tu coraje. Tienes que comprar una entrada. Si quieres ver una película. ¿Siguen haciendo películas de Yakuzas? O ya habrá pasado de moda como las películas de mafiosos aquí en el oeste. Juegos siguen haciendo, vamos. Que no he jugado a ninguno y tal vez debería empezar, pero es que son tantos. Refrescos. Pero creo que era esta la máquina. Algún borracho se habrá cargado la máquina. Normal, cuando tú veas que es esta zona, pues no será esta. ¿Será esta? ¡Ajá! Sabía que había alguna que tuviera las buenas. Pero yo pensaba que era la roja. ¿Qué cosas? Las demás son inferiores, ¿verdad? Dos por el precio de uno. Dios, lo había olvidado. Tengo 22 refrescos. Creo que con eso ya de cada uno. Creo que vamos a ser dios. Aunque siempre podíamos tener un poco más. Vale. Ryuji y el loquero quería quedar. No iba a subir el loquero. Qué interesante. Y Takemi lo mismo. Pues Maruki iba a ser importante de hacerlo, pero... Vamos a la mazmorra. Es el primer día de hacer la mazmorra. Es obligatorio ir a la mazmorra el primer día. No se puede cambiar eso. Gato, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Eh? Esto es nuevo. No me gusta lo nuevo. Creo que es nuevo. ¿Eh? Yo solo tenía una idea. Y una increíble. La señora Anne probablemente me va a caer por mí si... Lo siento por la espera. Entonces, ¿qué pasa, Morgana? Algo sobre ti, Anne. Supuestamente vas a derretirte. Sí, al gato cuando piensa no se le ocurre nada bueno por lo general. El calor, supongo. Bueno... Es algo que he estado dando mucho pensamiento últimamente. Ahora que todos hemos obtenido experiencia en la batalla, creo que sería bueno para nosotros trabajar en nuestros finales. ¿Nos finales? Sí, creo que si vamos a seguir luchando, deberíamos hacerlo con estilo. ¿Cierto? ¿Cierto? Así que solo me dio la idea. Es quizá mi mejor aún. Y definitivamente podemos hacerlo si juegas una parte en eso, señora Anne. Espacio personal, gato. Bueno, ok. ¿Qué necesitas que me haga? Ahora, esa es nuestra señora Anne. Rápido en el desplazamiento. Lo que tenía en mente era... Y eso debería hacer el truco. ¿En serio? ¿Entonces es que no? Bueno, no es que no quiero. Es más como... ¿No es tu idea como imposible? ¿Eso no me lo dio el crío? La estrella que nos dio José ha empezado a brillar. El crío Galimero nos da... ¿Habrá reaccionado a algo? ¿Nos da la opción de hacer ataques en equipo? La culpa del... Sí, no sé si todavía te hemos dado todavía carta blanca para que de verdad entres. No hay tiempo para estar sentientalos aquí. Sí, entiendo. Tengo una pregunta sobre todo esto, pero... ¿Puedes enseñarme cómo ser un tío fantasma? Como... ... sobre el Metaverse, por ejemplo. Simplemente dicho, ese mundo es formado de cognición de una persona. No sabemos. No sabemos. Puede que estén robando nuestra información para Facebook. que es posible, no lo sé. Es una aplicación de navegación, ¿verdad? ¿Puedo no acceder a alguien fácilmente a nuestra historia en el server? Espera. ¿Por qué me miras así? ¿Nos ha pensado de esto antes? Ay... Ahora me está grabando también. Y no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Se ha aparecido en mi teléfono sin ninguna entrada de mí. ¿Sabes algo sobre eso? No hay de qué preocuparse. Un hombre con la nariz larga... Es realmente una opción, porque recuerdo que nos dieran la opción. No recuerdo cuál era el resultado de elegir la opción, que evidentemente elegimos. ¿Qué? Quiero decir la verdad, pero es difícil explicarle que Igor me ha enviado la aplicación. ¡Hijo de puta! Te maldigo, protagonista. ¡Ah, qué importa! ¿Qué importa la privacidad hoy en día, de todas maneras? Vale, no a través del servidor, pero... Cuando... Vamos a suponer que alguien te interroga. Vamos a suponer que Sae te interroga. Por ejemplo, y tiene acceso a nuestro móvil, que es una cosa que hemos visto. ¿No puede ella entrar en la aplicación y ver tu historial? Y decir, ah, has estado con... Camosida, con Madarame, con... ¿Cómo se llame este de ahora? Eso es una prueba. Ahora, hasta entonces no tenía ningún motivo para ir realmente a por... ¿Cómo se llama este tío? La verdad, es que se lo he olvidado. El del banco. El del jefe este. Canesiro. Canesiro. Camosida era el primero. Canesiro Camosida. Voy a confundir los nombres, seguro mucho. Eh... Hasta ahora no tenía motivos, a lo mejor, para que me cayera mal, pero saca las fotos en móvil en vertical, así que... No tiene absolutamente ninguna característica de su personalidad que le... Que le pueda salvar. Así que... ¡A por él! Sin ningún remordimiento. Si sacas las fotos en el móvil en vertical... Deberías estar en la cárcel. Mínimo. La muerte, el garrote vil. Según ese cual de Canesiro, la fecha de límite es el 9 de julio, no te preocupes por fechas límites. La parte buena es que tenemos 18 días, menos 3 días que vamos a dedicar a esto, 15 días para quedar con enlaces sociales y todo eso, así que eso está bien. Muchos enlaces sociales para hacer. Eh... ¿Hace falta que nos reunamos? Pienso lo que sucedería si esa foto se filtrasen. El vulgo me arremetería contra nosotros. El vulgo no arremetería contra ti, por ser estudiante de Madrame. Aunque haya fecha límite, no hay forma de saber si se mantendrá fiel a su palabra. Debemos mover ficha. Bueno, vamos a analizar con las cosas por el momento. A ver, de nada nos sirve quedarnos aquí paraditos. Toca mover el culo e investigar. Tened mucho cuidado con las sombras que hacen guardia, no es momento para palizas. Bueno, quedan 3 días suponiendo que no haya ningún obstáculo en la mazmorra, claro. Las peleas no son para tanto, no hace falta preocuparse por eso. Con eso concluyo todo, que vamos para allá. A por ellos. Se acaba de cruzar una persona mientras nos metíamos en Mementos. Debería estar dentro de la partida ahora. No está mal. Witch, press o queen. Ojete, no digo... Bruja. A la hoguera. Es un poco engreído querer llamarse a sí mismo reina, pero... Ahora entonces, ¿puedes explicarme la estrategia para esta misión? Eh... ¿Estrategia? ¿Y tú no tienes una? Espera. ¿Los los tíos de Phantom se actuaban sin ningún plan? Eh... Nosotros miramos alrededor del área. Yo ofrecio una navegación cuando necesito. Y luego... Si fuéramos en las sombras, nos romperíamos la mierda de ellos. Muy bien, entonces. Me siento que seré útil, por supuesto. Parece que mi rol es ser el cerebro de este equipo. Voy a analizar la información de Mona y le daré órdenes. ¿Alguien objecimientos? No, nada, queen. Me parece que Skull es definitivamente el tipo que estará bajo la mano de una chica. Mona, ¿me empezarás a navegar? ¡Sí, queen! A mí también, parece. Es un poco osado el disfraz que lleva. ¡Sí, lo han querido hacer! Parece que hemos podido entrar igual que la otra vez. Supongo que no nos consideran clientes a los que extorsionar. Pues mejor, así aprovechamos una diligencia. Literalmente es la única opción que teníamos. Tengo que decir que da un poco de miedo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Porque va a haber que hacer fusiones probablemente. Y habrá que ver los trajes de queen. Pero lo han querido hacer un poco rollo Mad Max. Pero se han pasado un poco con el cuero. Pero se han pasado un poco con el cuero en los trajes de todos. Así que, excepto Fox cuando lleva el normal. Lo vamos a dejar aquí. Pero de todas formas le han puesto culopera. O sea... Le gusta mucho poner los ángulos de cámara así abajo. Yo tengo la teoría de que... A ver, normalmente... El enlace social, la arcana que tengan los personajes, tiene que ver con la relación que deberías tener con ellos. Usualmente la arcana de los amantes es la que el juego te dice Esta es la que deberías ir a por ella. Se supone en plan romántico y todo el rollo. Pero en este juego... Creo que a lo mejor querían que fueras a por Makoto. Por... No sé. Y sobre todo porque ahora parece que lo... Lo socialmente aceptable a la hora de hacer videojuegos cuando quieres... Si no quieres que te acusen de estar sexualizando a los personajes y aún así quieres sacarle jugo... Les pones culo a la gente. Y luego... ¿Te intentas enfocar un poco en ello sin que se note demasiado? No sé. Es una teoría que tengo yo. Pero vamos. Sí. Es lo que me dedico a pensar yo cuando estoy solo. Definitivamente. Que vamos a guardar y vamos a dejarlo antes de que esto degenere más. Nos vemos el lunes. El lunes continuamos y empezaremos la mazmorra. Habrá que decidir qué trajes de llevar y a quién llevar a las partidas. Iremos alternando de dos en dos. Imagino que dos entran y dos se quedan fuera. Y ya está. Y luego metemos a esos dos que se quedan fuera por otros dos. Y ya está. No sé. ¿Qué más? Nada más. Vamos a cortar aquí. Mañana hay Fanta Star Online 2 otra vez. Y... Pasó. Bueno, y pasado también. Y el lunes volvemos con persona. Y ya son cinco días enteros. Así que haremos la mazmorra. Y puede que lleguemos a Mementos y acercamos Mementos de nuevo. Porque siempre va a ser la misma estructura. Pero bueno. El próximo día más. Pero la semana que viene tenemos de lunes a viernes persona durante una temporada siempre. Así que eso va a estar bien. Y avanzaremos en la historia y todo. Que mira qué novedad. Y nada más. Lo dejamos por aquí. Nos vemos mañana. O el lunes. Lo que sea. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mientras vamos, Iquilla. Adiós.